¿Qué es el asesinato terrible de cuatro compatriotas? De dos militantes políticos de una pareja joven, Rosario y William, y de la desaparición el mismo día, hasta hoy, del doctor Manuel Liberoff. Un médico humanista, militante de todas las causas populares del Uruguay, que fue secuestrado el mismo día, y lamentablemente hasta el día de hoy no sabemos dónde puede encontrar. Entonces se realizaron actos políticos de homenaje a estos mártires. El 20 de mayo de 1973, perdón, 76, fue un día muy fuerte en la historia de la represión argentina-uruguaya, que lamentablemente abarcó a varios países, porque tuvo un significado, son miles los desaparecidos, los muertos, los torturados, pero en este caso eran compatriotas que se habían exiliado acá. Incluso más el líder nacionalista, Wilson Ferreira, el dunate, ya desaparecido, y que cumpliera una gran tarea de denuncia de la dictadura uruguaya en el exterior, fundamentalmente. Sereñi en la cárcel, el general Liber Sereñi y Wilson Ferreira en los foros internacionales, son los dos liderazgos de mayor referencia de la resistencia uruguaya, salvó su vida de milagro, de milagro, y está registrado paso a paso como salvó su vida por la decidida acción en ese momento personal, conduciendo su propio auto, del doctor Raúl Alfonsín. Esa es la verdad de la historia, contada detalle a detalle, por su hijo, Juan Raúl Ferreira, que fue embajador acá del Uruguay en la Argentina, y que hoy integra el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que estuvo presente en los homenajes que le realizaron el Senado de la Nación, presidido por la Vicepresidenta de la República, y con senadores de todos los bloques parlamentarios, como se denominan acá en la Argentina, y con presencia no sólo de los familiares, desde luego del senador Rafael Michelini, el hijo mayor de Selmar, y del senador Luis Alberto Heber, presidente del Partido Nacional, que recibió el nombre de Héctor Gutiérrez Ruiz, lamentablemente una infatigable luchadora de los derechos humanos, Matilde Rodríguez Larreta de Gutiérrez Ruiz, no pudo viajar a Buenos Aires por razones de salud, pero fue junto a la viuda de Selmar también, Elisa de Lepiane, una, en fin, referentes de la lucha de los derechos humanos. ¿Y tú me decís que ese primer acto...? Este fue un acto organizado conjuntamente por los sectores políticos, vamos a decir, en grandes rasgos, el sector oficialista, representado en este caso por la Vicepresidenta de la Nación, la señora Michetti, y el sector de la oposición, representado por el senador Juan Manuel Aval Medina. Y presentes luego una gran gama de personalidades del cuerpo diplomático, prácticamente todos los embajadores latinoamericanos, porque de alguna u otra forma todos tuvieron, lamentablemente, episodios parecidos a este que estamos relatando. Y luego gente como Hipólito Solar Yrigoyen, por ejemplo, o Pacho Donnell, Margarita Stolbisser, Solá, Alfonsín, Ricardo Alfonsín, Pino Solanas, en fin, de todos los sectores políticos, intelectuales, etc. Era en el Senado de la Nación, primera actividad conjunta, oficial, formal, en el recinto del Senado, organizada entonces acá en la República Argentina. De tarde, en la legislatura porteña, organizada por la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura, se entregó también esa plaqueta, esa es la que corresponde al doctor Manuel Liberoff, que recibimos el nombre de Benjamín Liberoff, su hijo, y actual subsecretario del Ministerio de Turismo en el Uruguay. Así que fue un acontecimiento muy importante. En la Plaza República Oriental del Uruguay, donde está el monumento a José Artigas, hay un monolito que se colocó a los 25 años, durante el gobierno como jefe de gobierno de la ciudad, el señor Aníbal Ibarra. Y hay un movimiento en este momento, también pluripartidario, para actualizar ese monolito a los 40 años de aquel trágico suceso. Bueno, y fue un día realmente muy triste, de tal manera que a partir de la recuperación democrática, todos los 20 de mayo a las 7 de la tarde se realiza la gran marcha del silencio, solo con banderas nacionales y los carteles de los desaparecidos en Uruguay. Y este año, por muchas circunstancias, fue realmente una de las marchas más grandes de todos estos años, desde 1985, 20 de mayo. Y ahora se van a realizar actos de naturaleza cultural, tanto un acto artístico, digamos así, y con unas breves palabras de Cecilia Michelini, representante de la Fundación. Celmar Michelini, que viene trabajando en Montevideo con toda la temática de derechos humanos. A propósito, quiero decir que la señora Michetti leyó en el final del acto varios párrafos de una brillante, tremendamente emotiva y de alto significado político, intervención de Celmar Michelini ante el tribunal Russell, recordada hasta el día de hoy. Y la senadora, la vicepresidenta, leyó varios párrafos de aquella intervención de Celmar Michelini, que sería de sus últimos actos, antes de tener esta muerte tan atroz. Y el hijo recordó, además, en la legislatura porteña, la carta que Wilson Ferreira Aldunate le enviara al dictador Videla, diciendo que llegaría su día, porque llega el día de todos, también de los dictadores, y que él podría asilarse en el Uruguay. Y dice casi textualmente, comprenderá, señor general, nos dice presidente, que no será recibido con afecto. Pero sí le puedo decir que vamos a darle todas las garantías, como corresponde a un Estado democrático, todas las garantías que su gobierno no brindó a los compatriotas que fueron lamentados. Es una carta que es un documento al día de hoy realmente formidable, ¿no? Y este es el diploma, la mención de honor del Senado de la Nación, en este caso a Celmar Michelini, hay otro igual, para el entonces diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, que ya está en Montevideo. Este va a la Fundación Celmar Michelini. Muchas gracias. Y son temas muy fuertes para todos, ¿no? Y luego se va a presentar el libro Celmar Michelini, que es, yo creo que es el primer libro que se escribe sobre la vida y acción política de Celmar Michelini. ¿Esto se presenta cuándo? Esto se presenta el día 17. Ya le tomo enseguida, yo la acá tengo junto a Artigas hoy, a su libro. De los libros del amigo Noceda sobre Artigas. Celmar Michelini, la voz de todos. Mauricio Rodríguez es un joven que me hizo el honor de dedicarme su vida, ¿no? Es un libro importante. ¿Y este es el que se presentó al 17? Y este es el que ya fue presentado en Uruguay, con un panel integrado también, por representantes de todos los sectores, entre ellos el doctor Juan Raúl Ferreira. Y acá va a ser presentado también, no sé exactamente quiénes estarán, pero, y la embajada, por supuesto, en forma muy comprometida, está apoyando y propiciando la presentación y la difusión de este libro sobre Celmar Michelini. Así como Marcos Gutiérrez, Marcos o Mateo, perdón, Gutiérrez, hijo de Gutiérrez Ruiz, ha realizado, es un muchacho que se dedica muy exitosamente a filmografía, etc., un documental sobre aquellos trágicos sucesos y, en particular, sobre la desaparición o el asesinato, perdón, de su padre. ¡Gracias!